Bueno, tenemos cuatro criterios para distinguir tumores malignos de malignos. Lo más importante, metástasis. El tumor que produce metástasis es de todas maneras maligno. En segundo lugar, después de metástasis, sigue capacidad de invasión local. Y los otros dos, diferenciación y enamoración de crecimiento, son muy variables en cuanto a servir como criterio para distinguir tumores malignos de malignos. No tenemos conceptos generales, pero los mejores para la definición de lo que es malignidad es la capacidad de dar metástasis y la capacidad infiltrativa. Diferenciación significa parecido de una célula tumoral con respecto a una célula normal, pero la célula de la cual deriva, en cuanto a la forma y a la función. Si es muy parecido, se dice que el tumor es bien diferenciado. Y si es muy diferente a la célula que me dio origen, es poco diferenciado. Poco diferenciado es lo mismo que anaplásico. Entonces, diferenciación y anaplasia son conceptos opuestos. Tumores benignos generalmente bien diferenciados. No estamos hablando de excepciones. Malignos, generalmente poco diferenciados por anaplásicos. ¿Cuáles son las características de la anaplásica? Tenemos el pleomorfismo. Pleo significa varios. Morfos significa forma. Entonces, pleomorfismo significaría varias formas. Pero en realidad significa, para el caso de las células, varias formas y varios tamaños. Pero variaciones en el tamaño y forma de las células se componen al tumor. En las células del tumor tienen varias formas y varios tamaños. Eso significa pleomorfismo. Por ejemplo, los que no son suficientes. Porque los que son la célula normal. Como la célula normal es la célula normal. Núcleos grandes, hipertromáticos. El traumatina en humos gruesos. Núcleo lo prominente. Son características de los núcleos que implican anaplásica. En cuanto al tamaño del núcleo, la célula normal, la célula que no es cancerosa, tiene un núcleo que es aproximadamente un cuarto a un sexto del diámetro normal de la célula. Pero si eso aumenta bastante hasta el punto en que el núcleo ocupa la mayor parte de la célula, entonces estamos hablando de anaplasma. Claro que hay excepciones, tenemos los linfocitos. Los linfocitos son prácticamente puro núcleo, pero eso es más bien la excepción. Lo normal es que el núcleo de una célula sea un cuarto a un sexto del diámetro total normal. Hiperdromático significa que toma la hematoxilina con mucha fuerza, se ve muy oscuro, muy azul oscuro. Hiperdromática tiene glumos gruesos y el núcleo prominente significa que la célula está realizando una síntesis proteica activa. Pero hay células normales que tienen un núcleo prominente, por ejemplo, las neuronas. Es normal que tengan un núcleo prominente porque están sintetizando proteínas de manera activa. Pero la célula cancerosa también sintetiza proteínas de manera activa porque tiene que proliferar y proliferar. Entonces necesita estar sintetizando todo el tiempo. También tiene un núcleo prominente. Mitosis agrícola. Nosotros ya conocemos las formas de la mitosis. Hemos visto profas, anafas, etc. Telofas. Pero se ve en los cánceres mitosis de forma anormal, que no nos recuerda a las fases que ya conocemos. Por ejemplo, usos mitóticos circulares. Los cromosomas se acomodan como si fuera una y. Que eso no es normal. Férdida de la polaridad. ¿Qué significa el término polaridad? Polaridad es el orden que se observa en un tejido. Por ejemplo, epiterios de varias capas. Se observa un orden. Cada capa tiene determinadas características. ¿Qué pasa en epiterios si hay una sola capa? Por ejemplo, epiterios cilíntricos simples. Hay una sola capa. Las células son cilíntricas. Y todos los mucleos están en la base. O sea, hay un orden. Es lo que se llama la polaridad. ¿Qué es lo que pasa en los tumores? Anaplásticos. Se pierde la polaridad. O sea, se pierde el orden entre las diferentes capas del epiterio. Las capas de las partes superiores son iguales a las células de la capa media, a las de la capa basal, etc. Se pierde el orden normal de los tejidos. Pero, digamos, esto se aplica sobre todo a epiterios, en cuanto a la escolaridad. Formación de células gigantes. Nosotros hemos visto que se pueden formar células gigantes, por ejemplo, en la tuberculosis, en los granomas tuberculosis. Los histiocitos se fusionan y se forman células grandes de muchos núcleos. Pero son células gigantes de tipo inflamatorio. Pero podemos ver células gigantes multinuncleadas cancerosas. Todos los núcleos son anaplásticos. Pero la célula es muy grande y tiene muchos núcleos en aspecto grotesco. Vamos a ver unas fotos donde la célula es realmente grotesca. Periomioma ulterino. Es un tumor bien diferenciado. Porque si nosotros observamos el tejido, vemos células alargadas con núcleos centrales. Nos recuerda a la fibra muscular lisa normal. Entonces, un tumor que es muy parecido al músculo liso normal, tenemos que decir que es bien diferenciado. Muy parecido. Si nosotros vemos solamente el corte microscópico, podríamos decir que es músculo liso normal. Pero tenemos que tener el dato que esto es un tumor, forma un nódulo, forma una masa. Ahí recién decimos leomioma. Pero evidentemente es bien diferenciado. Adenoma folicular de tiroides. Observamos los folículos. Tienen el coloide, el coloide que es rosado. Tienen las células foliculares, el tipo cúbico. Muy parecido a lo que es tiroides normal. Pero nos dan el dato que es un nódulo en la tiroides. Entonces, adenoma folicular. Pero es muy parecido al tejido normal. Entonces sería un tumor venino, pero bien diferenciado. Como la mayoría de tumores veninos. Adenocarcinoma del coloide. ¿Cuál es el parecido de este adenocarcinoma con la mucosa del coloide? En realidad no hay mayor parecido salvo porque tiene tubulos. Y los tubulos nos hacen pensar en una glándula. Por ese lado es parecido. Pero si lo comparamos con lo que es la mucosa normal, real, entonces vemos poco parecido. Decimos moderadamente diferenciado. Porque de todas maneras tiene tubulos. Un rato mio salcómate. Acá vemos una célula multinucleada, pero cancerosa. Muy anaplásica. Esta célula tiene un núcleo grande y otros núcleos un poco más pequeños. Esta es un solo núcleo. La cromatina en grumos muy gruesos. Es una característica de la anaplasia. Este núcleo ocupa casi toda la célula. Acá dos núcleos. Pero la cromatina es muy... Se colorea muy fuerte. El color es azul oscuro. Hay pleomorfismo. Esta célula es diferente a la de acá, diferente a la del costado, etc. Mucho pleomorfismo, que eso es evidente. Bueno, en esta fotografía. Mitosis anormal, una mitosis tripolar. Parece una Y o parece una T. Mitosis anormal. Mitosis anormal. Hemos dicho que mitosis anormal es una parte de la anaplasia. Parece una estrella. No hay la forma normal de los procesos más en metapás. Es una mitosis artística. Aquí vemos lo que es cartílago normal. Tumor benigno, condroma. Y condrosarcoma en esta parte de abajo. Si comparamos el cartílago normal con el condroma, vamos a ver un parecido. Se parece. Entonces decimos que es un tumor bien diferenciado. Pero si comparamos lo normal, con la foto de abajo, evidentemente aquí hay pleomorfismo. Este núcleo es diferente al de acá, diferente al de más allá, diferente a este. Aquí es pleomorfismo. Acá no. Los núcleos son parecidos. Acá también es lo normal. Vemos pleomorfismo. Si comparamos los núcleos muy oscuros, cromatina en grumos, en el condrosarcoma. Acá no. Estos núcleos no tienen la cromatina en grumos. Más bien hay una coloración uniforme. No es un color azul muy oscuro. Pero aquí en estos núcleos del condrosarcoma sí tenemos la hiperclomacia. Vemos también el pleomorfismo. También se ve la aglomeración de los núcleos. Se puede ver las diferencias entre lo que es normal, un hormonismo y un cáncer, un hormonismo. Carcinoma es camoso bien diferenciado porque produce queratina. Este material de oxinógeno viene a ser queratina. Y los carcinomas equidermoides pueden ser cornificados o no cornificados. Producen queratina y son del tipo queratinizano. Bien diferenciado. Vamos a ver el concepto de displasia. Displasia significa lesión precancerosa. Es una lesión precursora. Está dentro del grupo de las respuestas adaptativas. Pero es preferible estudiarlo dentro del capítulo de cáncer. Antes que estudiarlo dentro del capítulo de respuestas adaptativas. Porque tiene algunas características del cáncer. Pero no es cáncer. Es una lesión en la cual hay una alteración en la maduración celular. Una alteración en la diferenciación. Y las células inmaduras pueden llegar a predominar en relación con las maduras. Una alteración en la diferenciación de una displasia. Puede evolucionar a cáncer. Pero no siempre. No siempre van a evolucionar a cáncer. Inclusive las displasias leves pueden regresionar. Una displasia leves pueden regresar a lo normal. Las severas tienen un mayor riesgo de llegar a cáncer. De progresar a cáncer. Vamos a ver displasia del criterio del exocérdis. Se puede detectar la enfermedad del papá Nicolau. Ustedes saben que para tomar el papá Nicolau tienen que hacerse un raspado del exocérdis. Y también se toman células del endocérdis con un cito cepillo o con una torunda de algodón. Se hace un frotis en una lámina o dos láminas y se estudian las células. La citología exfoliativa. Se puede detectar las clases. Lesiones precursoras de cáncer de cuello de burro. Las displasias que se pueden detectar de esta manera pueden ser de bajo grado o de las clases leves. O displasias de alto grado. Las desmoderadas o de las clases severas. Las de bajo grado pueden regresionar. Puede no haber tratamiento. Y va a regresionar. Sin embargo, si una displasia leve es persistente. O sea, no regresiona en un curso de 1, 2, 3 años. Entonces, puede ser tratada. Las dificultades de alto grado. De todas maneras, tienen que ser tratadas. Porque es difícil que regresionen. Esto difícilmente va a volver a lo normal. Tienen que eliminarse esta displasia. Las células de cáncer presentan muchas características de cáncer. Pero hemos dicho que no son cánceres en el sentido estricto. Porque no tienen autonomía de crecimiento. Tienen un crecimiento controlado. Controlado por nuestro organismo. Pero pueden pasar a cáncer. Sobre todo las displasias severas. En el cáncer ya se pierde el control de nuestro cuerpo sobre la proliferación. Y prolifera de manera descontrolada e independiente. Este es un epitelio escamoso normal que tenemos en esos células. La polaridad es normal. El tejido tiene un aspecto ordenado. Ordenado en capas. Tenemos la capa basal. Donde sucede la mitosis. Capa de células parabasales. Capa de células intermedias. Y capa de células aplanadas. Y los núcleos son normales. No tienen hiperclomás. No tienen relación con los psicoplánicos. Nada de eso son normales. Pero acá tenemos ya una distancia alérgica. ¿Qué es lo que se va a ver? Los núcleos son ligeramente más grandes que lo normal. Están más oscuros. La polaridad se mantiene. El orden más o menos se mantiene. Inclusive en los capos superiores se ven células aplanadas. Algo del orden se mantiene. Pero ya hay anormalidades en los núcleos. que forman parte de las anormalidades en las células cancerosas. Nuevamente, vemos que las anormalidades predominan sobre todo en el intercio interior. Acá vemos que ya hay anormalidades en los núcleos. Hiperclomásia, aumento de la relación de los citoplasma. Pero el orden se mantiene hasta cierto punto. Por ejemplo, las clases de la capacidad superior son aplanadas. Que es lo normal. De todas maneras se conserva algo del orden. Pero ya hay cambios. Nuestra se lee. Diplasia moderada. Aquí nos llama la atención el pleomorfismo. La polaridad se conserva hasta cierto punto. Por ejemplo, las capas superiores mantienen estas células aplanadas. Y acá vemos unas cúbiles. Se mantiene la polaridad en algo. Pero el pleomorfismo ya es motorio. Este núcleo es diferente a este. Diente de acá, etcétera. Hay pleomorfismo. Hiperclomásia, el núcleo es puros. Y los cambios están más extendidos. Prácticamente los dos tercios. Llegan al tercio superior hasta cierto punto. Porque la hiperclomásia continúa en el tercio superior. Pero las del tercio superior son aplanadas. Algo de la polaridad se mantiene. Pero las anormalidades tienen mayor magnitud. Diplasia severa. Aquí todas las células se ven iguales. Por ejemplo, igual de oscuras. Igual de hiperclomáticas. En la parte superior, en la parte media y en la parte de abajo. Y ya se ve un aspecto uniforme. Núcleos uniformemente hiperclomáticos. Vemos también mitosis. Por ejemplo, acá vemos una telofasa. Pero está al medio. Vemos una metafase un poco más arriba. Las mitosis deben estar en la capa basal nada más. Uniformemente hiperclomáticas. Y no hay orden. Aquí todas las células se ven iguales. Pero en un mismo nivel, las células son pleomórficas. O sea, si comparamos esta con la de los costados, hay plomorfismo. Que también se nota. Bueno, acá el carcinoma in situ. Es a veces difícil distinguir la displace severa del carcinoma in situ. En el caso del cuello del útero. Carcinoma in situ quiere decir que la membrana basal está intacta. Todas las células cancerosas están por encima de la membrana basal. Pero si la membrana basal se degrada y pequeñas lengüetas del hemiterio canceroso pasan a la lágrima propia, entonces tenemos carcinoma in situ. Por este lado, lo que se ve es muchas mitosis a diferentes niveles. No siempre se puede distinguir carcinoma in situ del cuello del útero de una displace severa. A veces se dice simplemente displace severa carcinoma in situ. Es una lesión de alto grado que puede ser dispada de todas maneras. Que pasa si no se extirma antes o después llega a ser significado. Papa Nicolau, para ver, por ejemplo, células normales, hemos dicho núcleo de una valoración uniforme. Vemos el diámetro del núcleo con el diámetro de toda la célula. Un cuarto hasta un sexto. Pero, por ejemplo, acá, este núcleo ocupa prácticamente la mitad del diámetro mayor. Aumento de relación con el monocytoplasma, que es parte de la displace. Parte de la anaplase también. Acá todavía es más. El núcleo ocupa casi toda la célula. Diplase severa. Las células son un poco más pequeñas que los de nosotros. Si observamos los núcleos, el núcleo ocupa casi todas las células. El núcleo es tan grande que se ve poco citoplasma. Los núcleos ocupan casi todas las células. Es mi clasa severa y es mi clasa moderada. Son cambios intermedios. Bueno, noticias normales, células normales, células normales, estas son endocervicales. No, estas no son células endocervicales, son células endocervicales. El núcleo se nota, perdón, se ve el núcleo, pero son células que no son endocervicales. Estas son células endocervicales. Protícemicobagnano, células cancerosas, aquí vemos células de células muy rosado. Muy rosado significa que el células está muy queratinizado. En el cuello del útero eso es anormal, porque es un epitelio no queratinizado del exocentes. Esta célula parece muy alargada, también es anormal. Se dispone de la hematina en grumos muy gruesos, en pocos grumos, pero son muy grandes. Estos son neutrólogos, neutrólogos. Entonces se ven las células cancerosas. Tumores bien diferenciados de las endocrinas, producen las mismas hormonas que el tejido normal. Entonces, en cuanto a función, diríamos que el tumor, por ejemplo, adenoma, derivado del anto, es bien diferenciado. Es muy parecido en cuanto a función con el tejido que dio origen. Carcinomas bien diferenciados del hígado, producen virus igual que los hepatocitos normales. Se parecen a los hepatocitos normales en la función. Pero tenemos los hepatocitos carcinomas poco diferenciados, que ya no producen virus. Son diferentes a esta célula que es de origen. En cuanto a velocidad de crecimiento, en general, neoplasias malignas crecen más rápido que las malignas. Pero si digo en general, quiere decir que hay una serie de excepciones a este concepto. Neoplasias de tejidos hormonas dependientes. Entonces, varían su velocidad de crecimiento de acuerdo al estado hormonal. ¿No? Vamos a ver. Hemos visto, ya lo conocemos, muchos tejidos que dependen de hormonas, ¿no? Como dicen que mamario, endometrio, próstata. En el caso de los leiomiomas, el miometrio del útero responde a hormonas, responde a estrógenos. Entonces, los leiomiomas crecen más rápidamente durante el embarazo, en el que es el lado de la célula. E involucionan durante la neuropausia. O sea, inclusive se pueden hacer más pequeños. En la neuropausia tenemos niveles disminuidos de célula. Capacidad de animación local. Humores de niños tienen un crecimiento de tipo expansivo. Quiere decir que crece comprimiendo el tejido que le rodea. Lo opuesto es los malignos. Tienen un crecimiento infiltrativo. Quiere decir que penetra en el tejido que rodea con medio de lengüetas. De ahí viene el nombre de cáncer. Porque estas lengüetas hacían recordar en el cáncer de mamá las patas de un cangrejo. Entonces, ese es un crecimiento de tipo infiltrativo. ¿Qué luego pasa en el crecimiento expansivo? Como está apretando el tejido que le rodea, crea hipoxia en el tejido conjuntivo que rodea al tumor. Y esa hipoxia da lugar a fibrosis. Entonces, el tejido conjuntivo que rodea al tumor le crea como una cápsula al tumor. Pero hay excepciones. Por ejemplo, los hemangiomas son benignos. Por el nombre ya sabemos que son benignos hemangiomas. Pero son tumores que tienden a diseminarse de manera local. O sea, pueden diseminarse de manera local. Pueden extenderse localmente. Pero son benignos. O sea, no están encapsulados de ninguna manera. Tenemos el caso del carcinoma vasocular que tiene una capacidad infiltrativa. Pero no una capacidad metastásica. No da metástasis. Un consultaje muy bajo de las células de la metástasis. Entonces, no podría ser una neoplasia 100%. Hemos dicho que el criterio fundamental para cáncer es metástasis. La metástasis es cáncer. Entonces, el carcinoma vasocular no es un cáncer en el sentido estricto de la palabra. Le falta la capacidad metastásica. Se puede utilizar en términos el criterio vasocular. Sin embargo, por costumbre, se sigue utilizando carcinoma vasocular. Pero ya sabemos que la capacidad metastatizante del vasocular es muy escasa. Bueno, fibra de norma de mama. El fibra de norma es esta parte que es más de color marrón. Esta parte más blanca es el tejido mamario normal. El tumor está bien debilitado. Hay una interfase entre el tejido normal y el tumor. Una interfase. Y esta interfase hace que se pueda recetar quirúrgicamente de manera fácil. En cambio, un cáncer, que envía lengüetas microscópicas al tejido que lo rodea, es de difícil disipación. Tiene que disiparse dejando un amplio marco, donde se asume que las lengüetas ya no van a llegar. Para poder exiparse el tejido normal de manera completa. Se necesita un marco amplio. En cambio, el fibra de norma, que es benigno, puede exiparse fácilmente porque hay una interfase entre el tejido normal y el tumor. Bueno, acá tenemos fibra de norma de mama, benigno. Tenemos el epiterio mamario y el tejido conjuntivo, que es una parte del tumor. Pero acá vemos una lámina del tejido conectivo denso, que es por la compresión, crecimiento expansivo de los tumor genitos. En el caso del tumor marino de mama, los bordes son irregulares, porque hay unas lengüetas muy delgadas. Entonces, para exipar un tumor, se tiene que dejar un buen marco, esperando que estas lengüetas no hayan llegado a los bordes. O sea, hay que pintar los bordes de la pieza quirúrgica para ver si las lengüetas llegaron hasta la zona donde se ha pintado. Quiere decir que el tumor no ha sido recetado por completo. Ha quedado el tumor en la persona y va a tener una recurrencia. No es bien delgitado. Vemos los bordes multiregulares, en el caso del tumor marino. Y acá se ve las lengüetas que tienen estas formas más o menos redondeadas o tienen formas tradicionales, como de hileras, para extenderse hacia el tejido conjuntivo que va rodeando al tumor. Bueno, la inclinación del tejido adiposo pericolónico por la de la carcinoma. Entonces, se ven las lengüetas que se van extendiendo hacia el tejido adiposo, pero estas lengüetas son rodeadas también por tejido conjuntivo. Acá se ve lo mismo. Estas son las lengüetas que les digo para la infiltración del tejido adiposo pericolónico. El criterio valería más importante es la metástasis. Neoplasia menina no metastatiza. Hay secciones sobre los glíomas. Son tumores malignos del cerebro, de la glía. No metastatiza. O sea, un tumor del cerebro, tipo glíoma, no va a tener, por ejemplo, metástasis al pulmón, al hígado. Es muy raro, pero en este caso sí es maligno. Puede extenderse un tumor de manera directa. Esta no sería una metástasis. No sería simplemente una extensión. De manera directa. Pero se utiliza vasos sanguíneos o vasos limpáticos y ya estamos hablando de metástasis. La extensión directa es un crecimiento infiltrativo que le permite alcanzar superficies corporales. Por ejemplo, pulmón. Se extiende hacia la pleura y llega a infiltrar la pleura. Es una extensión directa. Lo mismo, por ejemplo, un tumor en el polvo. Atraviesa toda esta parte del polvo hasta la cerosa. Llega al puneo de esta manera. Lo mismo en el pericardio, en la cavidad articular, etc. Un sartoma osteogénico puede llegar a infiltrar la cavidad articular. Tenemos el caso del pseudobisoma peritoneal. El pseudobisoma peritoneal es una circunstancia en la cual el abdomen se llena de moco. La cavidad abdominal se llena de moco. ¿Cuándo sucede? Adenocarcinomas de la cavidad abdominal que producen grandes cantidades de moco. Entonces, toda la cavidad abdominal se llena de moco, ¿no? Se llama el pseudobisoma peritoneal. Vía hemática. Las zonas lográsticas penetran recientemente capilares en benias. Pero más difícilmente van a penetrar arteriolas porque tienen ya una pared más gruesa y una pared muscular que es más gruesa. tumores intradominales con frecuencia metastatizan al hígado porque la sangre de la cavidad abdominal llega a la vena pobre confluye en la vena pobre la sangre de las míseres entonces por ejemplo hay un paracenoma patriático tenemos un paracenoma de polo de buodeno etc van a llegar a metastatizar al hígado por la vena corta y van a dar metastases múltiples a la vena corta perdón, al hígado ahora ¿por qué las metastases al crudón son tan frecuentes? cánceres en general es digamos por la bien marca sangre de todo el organismo llega a las venas cavas superior y inferior refogen sangre de todo el organismo si la vena corta recoge sangre de todo el abdomen de las píceras del abdomen venas cavas recoge sangre de todo el organismo entonces si las células neoplásticas penetran en alguna vena cualquier vena grande o pequeña en algún momento esa sangre va a terminar en la cava porque se recoge sangre de todo el cuerpo por las venas cavas van a llegar a la aurícula derecha ventrículo derecho y de ahí arterias pulmonares entonces las células neoplásticas se van a alojar en algún punto de lecho vascular pulmonar estableciendo la metástasis metástasis por vía linfática en general carcinomas se diseminan por vía linfática quizá como por vía linfática pero hemos dicho que esos procesos generales tienen excepciones por ejemplo hepato carcinomas carcinomas de células renales se diseminan por vía linfática linfáticos más grandes tienen membrana basal entonces la invasión de las células cancerosas a los vasos linfáticos es más fácil aunque a la penas y mucho más fácil podría que a la tenis ¿a dónde llega el tumor propiedad linfática? llega a garros linfáticos que drenan el órgano en el que se enloja el tumor por ejemplo cáncer de mama va a llegar a los garros de la axila o tumor en el brazo en general el mismo superior va a llegar a la axila tumor es el microinferior van a metastatizar a garros de la inia porque ahí va a ser el garros linfático ahora ¿qué pasa con los cánceres de los patales internos de la mama? estos más bien llegan a garros de la cadena de mamalia interna por la dirección del renaje linfático vamos a ver algunos objetos sobre garros en general y su uso en cáncer de mama y melanomas ¿qué es lo más frecuente? se utiliza garros en primera para evitar el simparto de la garros de una determinada de plástica ¿qué pasa en una mujer con cáncer de mama? que se le extirpa todos los ángulos de la axila entonces va a tener un edema por obstrucción linfática un linfedema del brazo y el brazo edematoso le va a molestar le va a doler va a ser muy sensible a infecciones que se le extirpa y el brazo se puede utilizar el ángel centinela para evitar extirpar todos los ángulos de la axila en alguna mujer con enfermedades con cáncer de mama se inyecta colorante o sustancia productiva en el tumor eso se hace en el acto quirúrgico y se tiene que esperar unos minutos porque ese colorante o sustancia productiva tiene que pasar a los vasos limpáticos y de ahí en el caso de cáncer de mama a la axila por ejemplo extirpando el primer gallo que se coloree como digo hay que esperar que por vía linfática unos minutos llegue lo que hemos inyectado colorante o sustancia productiva el primer gallo que se coloree le decimos gallo centinela entonces el primer gallo que se detecta productividad se detecta productividad por medio de aparatos especiales contadores gamma que detectan la sustancia productiva cuando llegó el primer gallo en la axila ese gallo centinela tiene que exculparse y se mira se examina por medio de una biose por congelación si está con metástasis si está con metástasis se termina de extirpar todos los gallos de la mama entonces ahí no hay más remedio que extirpar todos los gallos porque el gallo centinela era positivo pero si el gallo centinela es negativo en la biose por congelación no tiene metástasis ya no se extirpan más gallos o sea el resto de gallos de la axila de la paciente se deja tal como está somos este fa el primero que es el centinela el primero al que llegó el colorante o el primero al que llegó la sustancia productiva se asume que el centinela es el primer gallo de berenar de la libra bueno en el caso de melanomas podemos utilizar también a los de la axila melanomas de micro superior melanomas de micro inferior se puede utilizar también técnica de gallo centinela pero a nivel de la híbrida se puede utilizar en gallos seminales bueno gallo con metástasis en el seno sincausular el gallo medicinal con metástasis de carcinoma de mayo cuando vemos el gallo un vaso linfático está dilatado con époros tumorales y tumor que está en el ángel una metástasis de las hematógenas muchos nódulos como llega al hígado los hechos por la vena corta llegan la metástasis de órganos abdominales por ejemplo a la educa de la pancreá llega al hígado por la vena corta y tenemos pues los tubulos neoplásicos en el hígado una metástasis por este lado tenemos los requisitos normales para el amiguito de la metástasis no lo metástasis con fulmonar la denocación humana de colo hemos dicho que los émbolos tumorales llegan primero al corazón derecho y de ahí llegan al fulmón por la circulación arterial este es un esquema para ilustrar humores benignos y malignos en términos generales utilizamos el miometrio tumor benigno reyomioma tumor maligno reyomiosalcoma como son los benignos pequeños bien desmarcados crecimiento lento no invasivos no dan metástasis bien diferenciados microscópicamente se parecen al miometrio normal lo contrario grandes poco desmarcados crecen rápido por qué los tumores malignos tienen hemorragia y necrosis por el crecimiento rápido las células tumorales proliferan bastante rápido pero el tejido conjuntivo que tiene vasos sanguíneos no prolifera con la misma velocidad entonces el tejido tumoral sufre hipóxido por eso tiene tendencia a necrosis y a hemorragia lo que es invasivo la metástasis es poco diferenciado microscópicamente no es parecido al tejido normal que es el miometrio que viene a ser el tejido que da origen a la ley de mios al cox es un resumen de todo lo que usamos bien malignida biológica de un tumor benigno un tumor benigno puede causar la muerte el pentimoma es un tumor pequeño y benigno pero puede causar hipertensión etoclaneana y la muerte de esta manera mi soma de la aurícula izquierda es benigno también pero puede obstruir la muerte autáutica en ciclar de su situación entonces lo que va a dar es un shock constructivo muy rápido insulinoma pequeño benigno pero conduce insulina en grandes cantidades puede dar lugar a una semia severa que puede conducir a la muerte vamos a ver unos aspectos del álbum epidemiología del cáncer los estudios epidemiológicos contribuyen a identificar algunas de las causas por ejemplo se estudia cómo se distribuyen los tumores en diferentes poblaciones según su edad ubicación geográfica se ve qué cánceres son más frecuentes en determinadas poblaciones y qué factores ambientales son particulares de esas poblaciones para tratar de buscar asociaciones que sirvan para la prevención también hay en el estudio de poblaciones se puede descubrir qué factores genéticos pueden incluir datos epidemiológicos analizados potencia de la asociación constancia en circunstancias distintas especificidad causa tiene que ser antes que el efecto el factor que se considera como causa relación dosis y respuesta plausibilidad ya tiene que ser una asociación lógica coherencia relación con los efectos que no violen principios biológicos básicos y analogía con otras asociaciones conocidas hay asociaciones de factores ambientales con cáncer o factores genéticos con cáncer que son muy antiguos y están comprobados entonces las nuevas asociaciones que se van hipotetizando tienen que tener una analogía con las que ya se han descubierto que ya han pasado la prueba del tiempo y se sabe que son verdad bueno la incidencia de cáncer en varones en primer lugar rosa segundo lugar rumón tercer lugar colon y reto en mujeres en primer lugar tenemos mamá segundo lugar rumón y tercer lugar es colon y reto eso en cuanto hay incidencia pero vemos que en mortalidad es diferente en mortalidad en primer lugar está el pulmón y en segundo lugar está próstata quiere decir que hay un buen porcentaje de cáncer de próstata que se cura no dan a muerte en cambio el pulmón tiene mayor mortalidad más difícil curación y en tercer lugar lo que es reto en mortalidad en mujeres en primer lugar era mamá pero la mortalidad es mayor en el caso del pulmón porque los cánceres de mamá se descubren en la actualidad siendo muy pequeñitos y se tratan por cirugía entonces hay un buen porcentaje de cánceres de mamá que se curan no llevan a la puerta cosa que no pasa con el pulmón que sí hay mucha mortalidad más difícil de controlar el cáncer del pulmón bueno cánceres más comunes en varones tenemos en verde próstata comunes en toda América Australia tenemos cáncer de pulmón el Asia norte de África tenemos el caso del hepatocarcinoma hepatocarcinoma en el caso de África Central más bien está asociada a hepatitis tenemos hepatitis B hepatitis C y a un hongo que produce unas toxinas que dan cáncer al hígado se llaman aflatoxinas estos hongos colonizan cereales que están en mal estado de almacenamiento están almacenados de manera descuidada hay una pronunciación por un hongo que produce una toxina que es carcinógena para el hígado aflatoxina en cuanto a la incidencia de cáncer de mama tenemos un predominio en norteamérica también en Europa occidental América Latina tiene incidencias más bajas de cáncer de mama tenemos incidencias en Perú también con una incidencia más bien intermedia en cáncer de mama no es ni muy alta ni tampoco muy baja ¿por qué diminuir el cáncer del cuello del útero? porque las presiones displásicas presiones precursoras se tratan de manera temprana se detectan rápido por el papa Nicolau y se exigen ahora porque puede haber aumento de cáncer del pulmón en mujeres por el aumento del consumo del tabaco pero hoy en realidad más bien en la actualidad hay una tendencia además de la incidencia por el combate al tabaquismo de todas maneras el cáncer del pulmón tiene una alta mortalidad disminución de cáncer del estómago en ambos sexos mejor conservación de alimentos por la refrigeración disminuye el uso de conservantes que ya se utilizan la sanación la sanación de los alimentos para conservarlos que es super disponible al cáncer del estómago tenemos acá el cambio de la incidencia de diversos cánceres con la migración de Japón desde Estados Unidos Japón es el país que tiene la incidencia más alta de cáncer pero comparamos por ejemplo con la gente de raza blanca en Estados Unidos una incidencia más baja mucho más baja pero los japoneses que han ido a vivir en Estados Unidos tienen una incidencia más baja pero están todavía por encima de los que son las personas caucásicas nativas de Estados Unidos quiere decir que hay un factor ambiental y un factor genético a la vez hay dos factores ambiental y genético y la primera generación o sea los hijos de los migrantes tienen todavía una incidencia más baja pero sigue siendo más alta que los caucásicos nativos o sea hay una mezcla factor ambiental y factor genético en este tipo de cáncer cáncer de piel tenemos la exposición algo solar que es carcinógena en posición al arsénico que causa también cáncer de piel en posición ocupacional asbestos tenemos el caso de minas tenemos el caso de industrias que utilizan asbestos como por ejemplo fabricación de barrios exposición laboral que se utiliza en las industrias que fabrican plásticos hay un riesgo de anisosarcoma y par papiloma virus humano cáncer de cuello uterino y cáncer de cabeza y cuero pero no tipos de alto riesgo alcohol cáncer de proparinge laringe esopago y gado no factor predisponente leucemias en posición al gluceño por ejemplo en refinerías de peor en cuanto a edad ¿por qué no hable puesto el cáncer en personas mayores en personas de la tercera edad? porque para que una célula se vuelva cancerosa tiene que acumular por lo menos 6 a 7 mutaciones una sola mutación homogénica no basta para que una célula se transforme cancerosa en cerebrales por ejemplo 6 o 7 pero para que se acumulen 6 o 7 mutaciones en la misma célula tiene que pasar tiempo entonces por eso es más frecuente en personas de la tercera edad ¿no? y además en alto mayores baja la vigilancia inmunológica contra los tumores solamente por el crecimiento hay una inmunosupresión leve igual tenemos el de lo que pasa en cáncer de próstata ¿no? raro alto de los 50 años tenemos algunos tumores típicos de niños leucemia linfoblástica aguda nefroblastoma neuroblastoma retinoblastoma todos los tumores embrionarios son más característicos de los niños tumores con culpa de incidencia bimodal un pico en la infancia y otro en la adultez cáncer de testigo primer pico en la infancia y después en adultos mayores otro mismo pasa con el sarcoma o su menina bueno ¿qué tiene que ver la inflamación crónica con el cáncer? en la inflamación crónica tenemos bueno en la inflamación en general tenemos el estallido oxidativo crónica significa una destrucción progresiva de tejidos como ya lo hemos estudiado se destruyen los tejidos de manera progresiva y hay al mismo tiempo procesos reparativos y de fibrosis en la inflamación crónica en el estallido oxidativo se forman especies reactivas de oxígeno producida por células de la inflamación que pueden causar mutaciones algunas de estas mutaciones pueden ser homogéneas la inflamación tiene relación con el cáncer aparte que el tejido inflamado tiene al mismo tiempo procesos reparativos entonces las células están limitosas para reparar o para reemplazar las células que van muriendo por la inflamación entonces la proliferación celular continuada que acompaña a la inflamación crónica predispone a la aparición de mutaciones homogéneas o sea las células que están en mitosis continuas como por ejemplo procesos reparativos en una inflamación crónica están predispuestas a adquirir mutaciones algunas de las cuales pueden ser homogéneas bueno nada más no se olvide que tenemos el cunes en nuestro primer paso